Ahora resulta que además de Máximo, Churchill, Kirchner, tenemos otro estadista, Andrés De Gaulle Larroque. Y le da consejo a Alberto, al presidente, sobre lo que tiene que hacer el presidente con Cristina. La pregunta es sencilla, ¿en qué país viven? ¿En qué país vive, por ejemplo, Andrés Larroque? Que en vez de explicar cómo va a enfrentar la catástrofe social en la provincia en la cual trabaja, trabaja, entre comillas, y ex ministro, está más pendiente de lo que dice o lo que hace el presidente con vista de las elecciones del año que viene. Falta un siglo. Me da como una sensación de que quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones. En construir una estrategia para, primero para resolver los problemas de la gente, es lo más importante. Tener claro hoy qué vamos a hacer. Y después, bueno, ¿cuál es la estrategia para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina? Me preocupa mucho eso. Me da la sensación también que... ¿Vos decís que no hay interés en el presidente en que ganar las elecciones? Lo veo más ocupado por la parte que por la armonización del conjunto. Digo esto, no convocar el ámbito. Un montón de cuestiones que son llamativas. Y después, digamos, mucha atención a jugadas muy chiquitas. A jugadas muy chiquitas, muy de los cercanos, de los amigos. Yo creo que hay que pensar en grande. Creo que quizás el problema está en eso. Ministro de Desarrollo más, chiquito. Chiquito, chiquitas las hacen ellos. Ahora resulta que además de Máximo, Churchill, Kirchner, tenemos otro estadista. Andrés de Gola Roque. Y le da consejo a Alberto, al presidente, sobre lo que tiene que hacer el presidente con Cristina. Los liderazgos son procesos de construcción y hay un montón de factores, ¿no? Por supuesto, pero desde el carisma, pero claramente hay cuestiones de realidad efectiva que no se construyen de un día para el otro. Y eso a Cristina le llevó muchos años, muchas pérdidas también, mucho dolor. Bueno, me parece que tenemos que amigarnos con esa situación. Yo recomiendo y recomendación al presidente es que se amigue con esa situación. No que esté enojado, que esté viendo en qué lugar está él, si lo nombran más, menos. Me parece que ha salido una responsabilidad importantísima de la de ser presidente, entendiendo que en la fuerza había un liderazgo que era el de Cristina. Me agarré un poco distraído, distraída. La Roque no es un periodista político, un comentarista, un cientista político. Es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Uno de los distritos con mayor pobreza, indigencia, desocupación e inseguridad de la República Argentina, para no hablar del narcotráfico. El mismo que salió hace una semana de campaña, mirá que gran de euros se mandó, una campaña absurda para que no compres si te aumentan. Fijate lo que hace el ministro, frenar el abuso de las empresas, cuidar la mesa de los argentinos, si aumenta no compres. Dale, dale. Igual, parece que mucha pelota no le dieron. A ver, por si los del destape esta mañana lo agarraron un poco dormido a la Roque, le vamos a mandar a la Roque desde aquí el top 10 mensual de octubre de los productos de consumo masivo que vienen aumentando por encima de la inflación. Lo publicó nuestro colega en Voces, Damián Dipache. Pañales, 35.4%, La Roque. Cerveza, 23.5%, Cuervo. Caldos, 21.2%. Detergente de ropa, 22.6%. Flanes, 20.2%. Snack, 15.6%. Jugos, 14.6%. Aceite, 13%. Arroz, 12.4%. Yampú, 11.4%. Todos productos que se consumen en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabrán la Roque, Máximo, Cristina, todos esos, donde están parados? ¿O creerán que gozan, porque estos también se la creen, de una superioridad moral que los blinda y que es eterna? ¿Seguirán convencidos de que pueden levantar el dedo contra todos? Todos, ¿eh? Desde Alberto, el primero que levantó el dedo, hasta Graboi. Mientras ellos, no se les puede decir nada. O porque son amigos del Papa, o porque los protege su apariencia, que incluye, anotá, el uniforme, ¿eh? El uniforme de los gerentes de la pobreza. Buzo con capucha. El uniforme, el nuevo uniforme de los gerentes de la pobreza nacional. Dale, Grabois. Tiene que tener hoteles. ¡No te vas a decir tu nombre! ¡No sabes tu nombre! ¡Porque no la ropa! ¡No te vas a decir tu nombre! ¡No te vas a decir tu nombre! ¡No te vas a decir tu nombre! ¡Que no se lo diga! ¡Es imposible que no se ve la vida! ¡Que no se lo diga! ¡Que no se lo diga! ¡Que no se lo diga! ¡Es lo que está esperando! ¡Que no se lo diga! ¡Es lo que está esperando! ¡Sí! ¡Bienvenidos al paraíso! ¡Cuida! 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 ¿Es policía Juan Grabois que le pide nombre, apellido y número de documento? ¿Eso es coraje? ¡Dale, Grabois! ¿Otro qué? Pega tres gritos y se cree que es corajudo. Y habló de que él no roba, que él no tocó nunca un peso. Ahora vas a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!